Esto tan lamentable que ocurrió en Pereira, y es que un niño asesinó a su compañero de colegio. Lo atacó con arma blanca en pleno salón de clases. Johnny Saavedra, para usted, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una noticia muy lamentable. Están un hecho de intolerancia a un menor de 14 años en pleno salón de clases frente a sus compañeros. Y su profesora atacó a un menor de 13 años con un arma blanca. Este joven fue llevado a un centro asistencial, pero lastimosamente ya había fallecido. Según las investigaciones, el presunto agresor de 14 años se levantó de su puesto y delante de sus compañeros y la profesora que dictaba la clase, le causó una herida en el cuello a su compañero de 13 años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. De inmediato, la patrulla del cuadrante se dirige al lugar y al llegar observan a un grupo de personas, quienes les informan sobre la presencia de un adolescente lesionado con arma cortopunzante dentro del plantel educativo. La agresión se presentó por un acto de intolerancia. Según los compañeros, los estudiantes ya habían tenido alguna discusión, pero nadie en el colegio pensó que terminara con el asesinato de uno de los menores. Es muy difícil lo que pasa, nosotros veníamos de otra ciudad, otro colegio y el niño ya había dicho que no quería estar acá, que el ambiente no es tan óptimo, es el adecuado. El menor agresor fue aprendido. Se estableció que está en una situación de abandono y tenía una medida de protección por consumo de estupefacientes. ¡Gracias!